Nosotros estamos a favor de una gran reforma constitucional y lo hemos dicho, lo hemos manifestado en varias ocasiones de una gran reforma constitucional que se le ponga el candado, sí señor, que se le ponga el candado que se le ponga el candado a la constitución y ahí está la Alianza Dominicana contra la Corrupción que está obviamente señalando la Alianza Dominicana contra la Corrupción está saludando a la propuesta de reforma constitucional porque, dicen ellos, responde a un clamor público El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción Adoco, Julio César de la Rosa, saludó y expresó su plena identificación con la propuesta de reforma constitucional hecha por el presidente de la República, Luis Abinader al considerar que los puntos planteados obedecen a un clamor público y vienen a resolver varios entuertos como es la celebración de elecciones separadas y la cantidad excesiva de diputados que tiene el país Apoyamos esta propuesta de reforma constitucional porque va a dar respuesta a lo que ha venido siendo un reclamo de la sociedad dominicana que es la unificación de las elecciones porque la logística que se puede montar para las elecciones municipales puede ser perfectamente la misma para las elecciones generales y congresuales O sea, una propuesta de reforma constitucional que está siendo y que debe ser consensuada con la gente ¿Qué es lo que quiere la gente? Bueno, la gente quiere un ministerio público independiente Vamos al mambo ¿Qué es lo que quiere la gente? Unificación de las elecciones Vamos al mambo Reducción de la cantidad de diputados Un reguero disparatoso que lo que hay ahí que no están haciendo nada Vamos arriba